A la tercera tampoco fue la vencida, dura derrota la que ha sufrido la Unión Deportiva San Pedro en casa esta semana. Recibía a la Laurino tras empezar la liga con un empate ante el Guadix en casa y caer ante el Rincón. El San Pedro comenzó dominando pero sin crear demasiado peligro, especialmente tras el cambio por lesión de Dani Zintrano en la primera parte dando entrada a Iman. El balón parado fue determinante, los visitantes se iban a adelantar en el minuto 37 después de que Víctor Rueda rematase el saque de una falta. El San Pedro se iba al descanso perdiendo por 0 a 1 tras una primera parte igualada en la que había tenido el dominio. La segunda parte iba a ser distinta. De nuevo el San Pedro comenzó intentándolo. Sin embargo iba a ser otra vez el a Laurino quien en el minuto 57 prácticamente sentenciaba el partido y otra vez a balón parado que iba a aprovechar Diego. A partir de ahí pocas opciones para el conjunto rojinegro. Solo una jugada en el 70 entre Olmo y Faucho que terminaba despejando el portero. Ya muy al final del partido iban a llegar los otros dos goles que culminaban la goleada. Otra vez dos tantos a balón parado. Primero repetía Diego en el 81 y después Pepe ponía el definitivo 0-4 en el tiempo añadido. Sí, era una jugada, nada más un error, saque de meta, forzamos una falta, no va a ser el gol 0-1 y nada más empezar la segunda parte, una otra falta, no va a ser 0-2 y ahí el equipo se viene un poquillo abajo pero es que ha sido los cuatro con la balón parado. El resultado siempre son justos, no hay que decir nada, simplemente nos quedamos con la proposición del equipo de juego, las llegadas y que hasta el final he intentado y cada vez que había una falta era un masazo. Nosotros hemos tenido las mismas ocasiones y no las hemos materializado. El San Pedro suma solo un punto en tres partidos, ocupa el puesto 19. La próxima jornada toca visitar a un histórico de la categoría, el Vélez, que suma cuatro puntos, es un décimo y viene de perder 1-0 ante la Antequera.